Antes de empezar con el vídeo chicos me gustaría añadir que no voy a dar ningún dato relacionado con la empresa ya que en su día cuando estaba haciendo las prácticas comenté que quería hacer un vídeo para explicar mi experiencia y posteriormente mi incorporación en ella pero me dijeron que se querían mantener al margen así que no voy a decir ni qué empresa es, ni su localización, ni nada que tenga que ver con la empresa Lógicamente sí que os voy a decir qué funciones hacía pero no os voy a dar ningún dato va a ser todo un poco englobado De todas formas esto lo he dicho para que os ahorréis el comentario de Oye Raiden no has dicho la empresa tal que si no digo nada, absolutamente nada de la empresa es por esto y ya está De todas formas no os preocupéis porque temas de salarios, temas de horario y todo eso por supuesto que lo voy a decir Y dicho esto chicos empezamos Bueno pues al final era un vídeo que mucha gente pues me lo estaba pidiendo los vídeos relacionados con la informática Y yo ya os dije que lógicamente os traería el vídeo pero que primero quería que pasara un tiempo para ver cómo funcionaba la empresa Para empaparme un poquito más de cómo iba y pues luego contaros la experiencia que he tenido En primer lugar quiero deciros que cuando yo terminé oficialmente el grado empecé las prácticas Hice las FCTs que son las prácticas evaluables, prácticas obligatorias y después hice las prácticas de las FP duales Muchos a lo mejor decís oye Raiden que es esto de las prácticas duales No os preocupéis porque os lo voy a explicar Las prácticas duales son una serie de prácticas que se hacen a la vez que estás estudiando De esta manera por ejemplo haces unas dos horas de lunes a viernes aparte de estudiar Si tú por ejemplo estudias por la mañana pues haces las prácticas por la tarde y viceversa Si estudias por la tarde harás las prácticas por la mañana Esto quiero decir que desde el primer curso en el que entráis ya lo podéis solicitar Yo no lo sabía y por eso este año en segundo fue cuando hice las prácticas duales Que encima el único requisito que hay que tener en cuenta es que tienes que ir a clase Porque acordaros de que yo he estudiado siempre en formato semipresencial Y este año justamente elegí el presencial para poder hacer las duales También me gustaría añadir que no todo el mundo puede hacer duales Es decir tú puedes solicitar que quieres hacer las duales pero una vez el tutor sabe esto Pues él te expone a varias empresas y son ellas las que eligen si les interesas o si no les interesas Lógicamente a la empresa o a las empresas que le intereses pues te van a llamar y te van a hacer pues una entrevista Si les encajas para adentro si no les encajas Tengo que decir que por ejemplo de mi clase éramos 15 personas si no recuerdo mal Y únicamente esas 15, 4 o 3 nos cogieron para duales ¿Qué ventajas te da hacer las prácticas duales? Porque esto es una pregunta que probablemente tengáis dudas y digáis Nos gustaría saber qué beneficios o qué privilegios por así decirlo vas a tener Qué ventajas Muy sencillo chicos En el caso de que cuando hagáis prácticas la empresa no os contrate Vosotros en vez de tener 400 horas de prácticas de FCTs Las obligatorias En vez de tener esas 400 horas de experiencia Tendréis el doble Tendréis 800 ¿Por qué? Porque hacéis 400 prácticas que son obligatorias Y luego las duales son otras 400 Además también es una ventaja Porque si esas 400 horas también las hacéis en la misma empresa Donde hagáis las prácticas normales Las obligatorias Pues oye con 800 horas es bastante probable que os vayan a coger Es decir que os hagan contrato me refiero En mi caso yo no hice 800 Hice 700 ¿Por qué? Muy sencillo Acabé mis prácticas Empecé las duales Y cuando me quedaban unas 100 horas para terminar Contactaron conmigo y me dijeron que me querían hacer contrato Y que querían incorporarme a la empresa Así que lógicamente yo dije que sí Una ventaja de las prácticas duales es que donde las hagáis os van a pagar Es decir las prácticas normales a lo mejor alguna empresa si quiere os las paga Pero no están obligados En cambio las duales os las van a pagar sí o sí En mi caso en las duales yo al mes cobraba unos 950 euros más o menos Al final esto va por horas No va como un salario normal y corriente que son 30 días y ya está Esto es por horas O sea si tú haces 5 horas cobrarás en torno a esas 5 horas Si haces 10 horas cobrarás en torno a esas 10 horas Etcétera, etcétera En mi caso oye está súper bien porque que hagas prácticas Y encima que te las paguen Y ya pues un salario que ronda casi el mínimo O sea está bastante bien 950 euros más o menos para que hagáis una idea Dónde las hacía yo O sea en la empresa donde las hacía yo Esto lógicamente puede variar Si las haces en otra empresa a lo mejor te pagan menos Y si la haces en otra pues igual te pagan más No lo sé ¿Cómo ha sido la experiencia en las prácticas? Este es un tema muy extenso Pero bueno os voy a intentar tanto explicar mi experiencia como dar recomendaciones A ver en mi caso la verdad las prácticas bueno han estado bastante bien Al final las prácticas son aprendizaje Aprender, aprender y aprender En mi caso yo por ejemplo estuve haciendo testing Es decir probando En ningún momento tuve que desarrollar o codificar Pero es cierto que ya tirando más al final de mis prácticas De las normales, de las FCTs Ahí sí que ya fui programando un poquito Que justamente tuve la suerte de tocar Spring Boot Que es un framework de Java Que esto lo vais a dar en el curso Si hacéis DAM Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Esto lo dais Entonces yo tuve la suerte de que justamente Lo que tenía que hacer estaba relacionado con eso Así que por una parte bien En las prácticas duales porque al principio yo hice unas poquitas en diciembre-enero O sea en fiestas ¿no? En navidad hice un poco de duales Luego ya hice las normales, las FCTs Las normales las hice en marzo Y cuando terminé las de marzo ya me volví a enganchar a las duales ¿Por qué lo hacen así? Porque en nuestro centro no compaginaban las duales con los estudios Es decir, así como os he dicho antes de que vais a hacer todos los días dos horas Por ejemplo En mi caso no En mi caso las duales únicamente las haces en periodo vacacional En periodo en el que tú no estudias Por eso os digo que yo las hice en navidad Es decir a finales de diciembre y a principios de enero Porque es cuando eran vacaciones de navidad Yo no estudiaba y entonces ahí hacíamos las duales Este formato, a ver, hablando claro, es una puta Pero es cierto que creo que lo van a cambiar y ya no lo van a hacer así También os digo que esto no es en todos los centros Porque por ejemplo en otro centro que está en Almazora Justamente al lado de Castellón Ahí sí que las hacían como os he dicho anteriormente Las compaginaban Que es como hay que hacerlo Así que no os preocupéis porque Lo que a mí me pasó donde yo estudiaba Primero, que lo van a cambiar Y segundo, que bueno, lo hacían así Pero bueno, no pasa nada Bien, volviendo a lo que hacía Como os he dicho, yo hacía sobre todo testing Es decir, probar Porque lógicamente cuando se desarrolla Luego tienes que hacer unas pruebas Para que se valide tu código Se valide que todo funciona correctamente Y luego ya se suba a producción En mi caso, como os dije Yo al final empecé ya a codificar un poco Esto pues por lo que estuve preguntando por la empresa Otros compañeros Pues sí, casi todos hacían lo mismo Es luego cuando a partir del día 8 de junio Ya me dijeron Oye José Luis, nos gustaría tenerte en nuestro equipo Porque ahí funcionan por proyectos Como en cualquier otra empresa, supongo Y yo estaba en un proyecto Pero me llamaron de otro Me dijeron Oye José Luis ¿Te parece si te movemos a este otro proyecto Que necesitamos gente de una cosa? Y yo dije Sin ningún problema Al final, yo os soy sincero Yo lo que pensaba es Bueno, acabo de entrar a trabajar Por así decirlo, ¿no? Y yo lo que quiero es aprender Y ver tecnologías Tocar material Porque al final tienes que ver Y tocar muchas cosas para decir Me gusta ir por aquí O me gusta ir por allá En este caso yo dije Que no había ningún problema Además que priorizaba Que me contrataran Entonces, oye Bien Entonces yo seguía haciendo prácticas duales Y cuando llegó el día 8 Pararon mis prácticas duales ¿No? Se canceló el contrato De las prácticas duales Pero me hicieron El contrato De la empresa Que aquí ¿Cuánto me pagan? Porque yo sé Que aquí queréis saber ¿Cuánto me pagan? En mi caso me pagaban 16.820 euros brutos anuales Que seguro que muchos diréis ¿Y eso cuánto es al mes? Al mes limpios Pues supongo que serán unos 1.200 o 1.300 euros Tengo compañeros que en otras empresas Les pagan menos Es decir, el salario mínimo Y tengo amigos que les han cogido Otras empresas Y les pagan más ¿Cuánto? Pues por ejemplo 20.000 Esto ya os digo Es muy relativo Porque al final Depende en qué empresa entres Te pueden pagar más O te pueden pagar menos Pero chicos Escuchar Y pensar Es el primer trabajo En el que vais a entrar De desarrolladores Todavía no tenéis experiencia Lo que os paguen Ok Cuando ya vayáis cogiendo experiencia Ya es cuando Os podréis ir moviendo A otras empresas Y ya podéis exigir Más dinero Así funciona este mundo Entonces No os preocupéis Si a lo mejor El salario Es mínimo El mínimo Me parece que son 1.083 Si no recuerdo mal Más pagas extras O bueno Si te las prorrateas Es decir Si las dos pagas extras Te las divides En tus meses Te las añades a tu salario En vez de 14 pagas Tendrás 12 Y a lo mejor En vez de 1.083 Cobrarás Pues 1.100 Y algo Algo así Pero ya os digo En esto chicos No os preocupéis Porque aquí Lo que cuenta es Meter la cabeza Y luego ya Iréis encontrando ofertas En fin Y una vez ya Trabajando En el proyecto En el que estoy Pues sí Ya empecé más A codificar Seguí haciendo Pruebas Lógicamente Documentación Porque es lo que vais a hacer también Esto funciona De la siguiente manera Para que os hagáis una idea Cuando vosotros codifiquéis Es decir Piquéis código Luego va a haber que probarlo Bien Funciona Ok Pero luego también tendréis que hacer unas validaciones Tendréis que hacer una serie de pruebas Para comprobar que cuando El programa O lo que sea Ya habéis implementado Lo que habéis hecho Tendréis que probarlo Y hacer pruebas Y documentarlo Y todo eso Es difícil que os hable Sobre lo que hacía Sin deciros nada Pero como ya os he dicho antes Por cosas de la empresa No os puedo decir nada Pero bueno Mi experiencia chicos Era lo de menos Porque yo lo que os quiero hablar Son de las recomendaciones Y de como es realmente el mundo En primer lugar Os recomiendo la dual 100% Ya sé que a lo mejor Todos no la podéis hacer O incluso hay gente Que no la quiere hacer O que tiene dudas Pero yo os recomiendo Que tiréis la solicitud Porque si os cogen Recordad Vais a tener el doble de prácticas Y esto porque os lo digo A ver Cuando hacéis 800 horas En una empresa Es difícil que no te lleguen a coger ¿Por qué? Porque son muchos meses En los que has estado Trabajando en la empresa Y te han formado No les has costado dinero Porque realmente La dual Te la paga El Estado O sea A ellos Y ellos a ti Entonces Aprovechar eso Porque ya os digo Es una manera Como de ofreceros A la empresa De forma gratuita Y cuando llegue El día de contrataros Dirán Ya sabe Este chico O esta chica Como funciona la empresa Ya sabe Lo que tiene que hacer Oye Si le contratamos ya Ya lo podemos poner A trabajar Y no tenemos que contratarle Formarle Enseñarle Que se coja Porque al final Todo eso pues digamos Que es pérdida de dinero En producción Vamos a decirlo así Entonces la dual La recomiendo Sí o sí Y tal cual Entréis en primero Hacerla chicos Hacerla Como sabéis En este sector Hay mucho trabajo Muchísimo trabajo Y sobre todo Muy cómodo En remoto Yo la verdad Es que a la oficina Empecé yendo Todos los días Luego empecé A ir tres Luego dos Luego dejé De ir un poco Y ahora pues A lo mejor vamos Uno o dos Días a la semana Nos obligan a ir Para nada Nos podemos quedar En casa todos los días Correcto Porque al final Por ejemplo yo En mi proyecto Con la gente que trabajo Nadie es de Castellón Hay gente que es de Barcelona Hay gente que es de Alicante Hay gente que es de Andalucía Yo voy a la oficina realmente A ver a mis compañeros Pero no a mis compañeros de proyecto Sino a amigos Que he hecho en la empresa Porque también Yo con la única que me llevaba Era con una chica Que venía a mi clase Pero esta chica Pues al final Tiró por otro camino Y no está haciendo esto En cambio yo allí Pues eso No conocía a nadie He conocido gente Ya estando en la empresa Entonces cuando voy Voy a verles Y de hecho hay mucha gente Que no va Porque también entiendo Que en tu casa Pues primero Que estás más cómodo Segundo En mi caso Si tienes que coger el coche No hace falta que lo cojas Lo cual no te gastas gasolina Si tienes que almorzar allí Tampoco te gastas dinero O te tienes que traer comida de casa Levantarte antes Etcétera, etcétera O sea es muy cómodo Sí ¿Por qué os digo esto? Bien Hay que saber trabajar en remoto Punto número uno Yo entiendo Que en este mundillo En lo que es la informática Hay mucha gente Que es muy introvertida Pero chicos Y chicas Lo siento Pero esto aquí Hay que quitarlo Es decir En una empresa Lo primero que buscan es Actitud Actitud y comunicación Es decir Cuando salgáis del ciclo Hacerme caso Que cuando entréis en la empresa Vais a notar Que no sabéis una mierda Que os perdéis Que no entendéis nada E incluso Probablemente Entréis en un sitio Donde Deis cosas Que no hayáis visto En el ciclo Tranquilos Es normal Un informático Tiene mucho trabajo O sea Un desarrollador Quiero decir Tiene muchas cosas Y al final es difícil Que tu primer trabajo O prácticas O lo que sea Pues justamente Des lo que ya está en el instituto O lo que a ti te guste Es difícil En mi caso Como os digo Yo hasta mitad de prácticas O más Para allá No empecé a codificar O a programar En Spring Boot ¿No? En Java O sea En el framework de Java ¿Por qué? Bueno Pues porque Nos pusieron a cada uno En un sitio Y ya está Entonces Con esto Que os quiero decir Cada vez que trabajéis Tendréis una reunión O reuniones Reuniones diarias Reuniones semanales Lo que sea O cuando no entendáis algo Os tendrán que explicar Como por llamada Entonces Chicos No seáis introvertidos Aquí prima La comunicación El saber hablar Tengo un problema Pregunto 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 Preguntar No tengáis miedo Porque los trabajadores Dan por hecho Que vosotros No tenéis ni idea Aunque seáis La hostia Programando Y todo eso Eso está De locos Pero no sabéis Cómo trabaja la empresa Entonces Os tenéis que hacer A ello Y ya una vez Sepáis eso Pues ya el apartado técnico Ahí ya cada uno Depende Pero Ya os digo A nosotros lo que nos dijeron Es que el apartado técnico Se aprende Pero lo otro Sí que lo exigen Un poquito El saber comunicarte El tener un poquito De actitud Lo que os digo Chicos Vais a hablar Casi siempre Por la cámara Entonces Oye No tenéis que tener Ningún problema En eso Trabajar en remoto Está bien Pero ya os digo Hay que saber hablar Se pone la cámara ¿Se pone la cámara Raiden Cuando hacéis una reunión? Bueno Yo donde estaba antes No la poníamos nunca Y bueno Una vez cada diez Por decir algo Y ahora pues la verdad Es que casi siempre Nos ponemos la cámara Es una manera De que nos veamos Todos también Y es como que Bueno Se forma otro vínculo Porque al final Ya no estás viendo Ahí un emoticono Y estás oyendo una voz Al final ya estás viendo Una persona Como hacer una videollamada Un FaceTime O lo que queráis Punto número uno Preguntar todo lo que podáis Todas las dudas Ellos no dan por hecho Que vosotros sepáis Pero van a valorar mucho Que preguntéis a uno Que preguntéis a otro Que no tengáis miedo En preguntar Punto número dos Cuando os vayan a explicar Algo que tenéis que hacer Algo nuevo Que vosotros tengáis Que ir haciendo Oye pues te voy a explicar esto Y esto es lo que vas a hacer tú Bien Grabar la pantalla Trabajaréis con Teams Seguramente O cualquier cosa Bueno es que hoy en día Creo que trabajáis con Teams O sea se trabaja con Teams Y lo hace todo el mundo Hay una opción De grabar la pantalla Y de esta manera Aunque tú la primera vez No sepas de lo que te esté hablando Cuando lo tengas que hacer Esa grabación de pantalla La utilizarás para refrescar Y saber lo que tienes que hacer Y bueno Una vez lo hagas cuatro o cinco veces Pues ya no mirarás la grabación Porque ya lo tendrás Sabido eso Pero yo os recomiendo Que grabéis la pantalla Mucho Es decir En todo lo que os vayan a explicar Que tenéis que hacer vosotros No en cualquier cosa Que oye mira Quiero que veas esto Mira Pues no hace falta Pero si hay algo Que vais a hacer vosotros Chicos Grabar la pantalla Porque os va a ayudar Muchísimo A que después Cuando lo tenéis que hacer vosotros Os sirva de guía Porque una cosa es preguntar dudas Pero si yo te pregunto Oye ¿Cuántos son dos más dos? Son cuatro Dos más dos son cuatro Dos más dos son cuatro Ningún problema Pero si mañana Pero si mañana me vuelves a preguntar tres veces Dos más dos son cuatro Yo voy a decir Pero que es lo que no entiende Se lo dije ayer tres veces Y hoy otras tres veces Y es justamente lo mismo A eso me refiero Es decir Tenéis que intentar ser independientes Todo lo que podáis Aunque ellos Ya os digo Van a decir No, no Pregunta todo lo que no sepas Eso está de puta madre Pero también os aconsejo eso Que grabéis la pantalla Chicos Que también vosotros Solo os aprendáis A buscaros un poquito la vida Porque eso es actitud Que es un punto muy importante En mi caso por ejemplo Es cierto que al principio Estuve muy parado Porque me tenían que dar permisos Tenía que instalar programas Que luego pues los configurabas mal Y te daban problemas Tenía que abrir tickets Tenías que esperar A que pues eso Se validaran tus permisos Y te los dieran Etcétera, etcétera Entonces tener paciencia Al principio A ver esto depende de la empresa Vale Pero puede pasar A mí me ha pasado Y hay gente que también la ha pasado En otra empresa Entonces Paciencia Hasta que tengáis todo el material Calma Porque va a pasar un tiempo Entonces Intentar formaos de alguna manera Refrescar conocimientos Lo que sea Vale Pero por eso no os preocupéis Porque yo entiendo perfectamente A lo mejor que digas Llevo dos semanas aquí Y todavía no tengo Todo lo que necesito Pero una vez Te des los permisos Y tengas todo Ya puedas entrar en cualquier sitio No hay problema Antes de seguir con el vídeo Chicos Me gustaría presentaros El sponsor del canal Que muchos ya lo conocéis Son Z-Drinks Son bebidas energéticas Con cero azúcares Y la verdad Que me gustan mucho Porque trabajando aquí en casa Muchas veces por la mañana Estoy cansado Después de desayunar o tal Y lo que hago es tomarme Una bebida de estas Aparte de que no tienen azúcar Que viene muy bien Porque trabajamos sentados No te da picos Ni bajones Hay bebidas Que te dan picos Estás a tope ahí Y luego te pega un bajón Y estás así Me he dado cuenta Que con Z-Drinks Eso se mantiene Es decir Te activa Y se mantiene La verdad Me gustan mucho Además tiene cero azúcares Oye Es la hostia Ir a la web Porque tienen muchísimos sabores Tiene además otros productos Que si os interesan Los podéis mirar también Pero bueno Yo quería únicamente Hacer el inciso Porque oye Están muy bien Abajo os dejo el link También un código de descuento Y bueno Tampoco me quiero enrollar más Seguimos Lo que os he dicho antes Puede ser que entréis en la empresa Y digáis Buah Yo La hostia En programación Buah Programaba de puta madre Buah Y que luego entréis chicos Y estéis perdidos Que estéis viendo código ¿No? Por ejemplo Spring Boot Que decís Buah Eso lo hemos dado Muy fácil El CRUT No es la hostia Tal Yo se lo domino Y que entres en la empresa Lo tengas delante Y no tengas ni idea Pasa Esto puede pasar Hay gente que se adapta más rápido Hay gente que se adapta más lento Tranquilos O sea La informática es complicada Si no cuando os metisteis Y disteis la primera vez programación O cualquier otra cosa ¿Sabíais? No Pero luego practicando Os metéis en el terreno Esto es igual Calma ¿Vale? No porque a lo mejor llevéis una semana Que digas Estoy perdido No me entero de nada Tal Esto a lo mejor no es para mí Ese es el pensamiento negativo Fuera Nos lo quitamos Pensamiento negativo ¿Vale? Eso es normal Entonces Tranquilidad Poco a poco Entender lo que vais haciendo Y sobre todo Lo que os digo Preguntar Intentar buscaros la vida Oye No puedo Pregunto a un compañero Si ese compañero Por lo que sea No tiene tiempo O tampoco lo sabe Le pregunto al responsable Y así Para arriba Y ya está chicos O sea Cuando luego quieran decir Oye Quiero una referencia sobre Lucas Claro Si Lucas Ha trabajado Ha estado trabajando Ha estado preguntando a uno Ha estado preguntando a otro Pues la gente tiene referencias de Lucas En cambio Si Lucas No pregunta a nadie Se busca la vida No avanza O a lo mejor habla con una persona ¿Qué referencias le van a dar? Te tienen que ver Interés Actitud Entonces tú pregunta Habla con uno Habla con otro Tú empápate Sin problema De ahí Que ya os diga No seáis introvertidos Ya sé que es algo que Es muy fácil decirlo Pero cuesta ¿Qué podéis hacer Para no ser introvertidos? Muy fácil chicos Poneos una webcam Todos los días Con el OBS Ahí Que os podáis mirar Eso os va a dar vergüenza Os dará vergüenza Que la cámara os apunte Y os dará vergüenza veros Pero es una manera de practicar Bueno pues hoy me he levantado He hecho el desayuno Si puede ser Mira la cámara Porque cuando habléis con alguien O sea no hace falta Que miréis a la cámara Pero es cierto que en una entrevista O cuando habléis con alguien en persona Mirar a los ojos también O a los labios Ya os digo Yo aquí únicamente estoy Para daros todas las recomendaciones Que pueda Para intentar ayudaros Ya sabéis que me podéis decir Cualquier cosa Por los comentarios Cualquier duda que tengáis Recalco En vez de preguntarme por Instagram Chicos Es mejor Que lo hagáis por los comentarios ¿Por qué? Porque tu duda Seguro que la tiene más gente Entonces Si a mí que me habléis por Instagram Siempre lo digo No tengo ningún problema Y os contesto a todos Sin problema Pero sí que es cierto Que en los comentarios Creo que está mejor Para que ayudemos a más personas Entonces Bueno Ahí os lo dejo Por lo demás chicos No sé qué contaros más Creo que Bueno Ha sido un año Bastante Guay En el sentido de que Lo pasé muy mal En el ciclo En el segundo año Porque entre trabajar Y la madre que me parió Estudiar Y grabar Y editar a veces Ir al bolo y bolito Eso Fue una mierda Por aquí arriba Os dejo La tarjeta del último vídeo Pero al final Lo que os digo siempre Chicos Todo eso vale la pena Cuando llegas Por ejemplo Donde estoy ahora En plan Cuando llegas a trabajar De lo que has estudiado Yo ahora ya no tengo que estudiar Nada más A no ser que ahora Quiera hacer cualquier otra cosa Pero yo lo mío Ya lo tengo Ya estoy trabajando Y ahora ya es Coger experiencia Coger experiencia Coger experiencia Y volar Si hace falta Cualquier cosa chicos Ya sabéis Comentarios Dadle un buen like Al vídeo Que ya no lo digo Pero os lo digo Para que este vídeo Sobre todo llegue A muchísima gente Y ayude A todo el mundo Que esté interesado En esto Suscribiros Si todavía no lo estáis Dar a la campanita Para no perderos nada Un beso Y nos vemos En el próximo vídeo